Buenas tardes, periodistas acreditados en la fuente del Palacio Nacional y ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través de la página web y las redes sociales de la Presidencia de la República. Nos encontramos en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional para dar a conocer los resultados de una sesión de trabajo del Consejo Nacional de la Magistratura que encabezó el Presidente de la República, Danilo Medina. Esta sesión de trabajo tuvo lugar en el Salón Privado del Palacio Nacional y contó con la presencia de todos los miembros del Consejo. El señor Mariano Germán Mejía, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Reynaldo Pared Pérez, Presidente del Senado, Jan Rodríguez, Procurador General de la República, Radamés Camacho, Presidente de la Cámara de Diputados, José Paliza, Senador, Josefa Castillo, Diputada, Frank Soto, Juez de la Suprema Corte de Justicia y Secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, y Flavio Darío Espinal, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo e Integrante del Equipo Técnico del Consejo Nacional de la Magistratura. Le cedo la palabra al magistrado Soto, quien nos dará a conocer los resultados de este fructífero encuentro. Muchas gracias. Buenas noches, amigos y amigas de la prensa. Tal como lo dijo la señorita, en el día de hoy se iniciaron los trabajos del Consejo Nacional de Magistratura, donde empezamos la ruta hasta concluir con la evaluación y posterior designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia si el Consejo decide separar a algún juez. Como ustedes saben, el año pasado se designó una comisión para que empezara a trabajar el reglamento de evaluación. Esta comisión rindió su informe hoy al Consejo, en pleno. La comisión está integrada por Reynaldo Párez Pérez, presidente del Senado, el senador José Paliza, el procurador Jean Alain Rodríguez, y Flavio Darío, que nos asiste como asesor técnico, de mucha utilidad para el Consejo y para la comisión, y quién les habla. Esta comisión rindió el informe, se leyó artículo por artículo, se discutió todo, un rico debate donde, tal vez porque enero, o tal vez porque siempre ha sido así, mucha cordialidad, mucha amabilidad en el día de hoy. Estamos todavía en tiempo de Pascua. Es decir que se decidió continuar con el trabajo, el Consejo decidió, con las modificaciones, observaciones que le hicieron al trabajo que hizo la comisión, el Consejo decidió que se adaptara a esas recomendaciones el reglamento de evaluación. Y para esos fines, se designó la misma comisión a terminar de concluir el proyecto de reglamento de evaluación, que tendremos que presentárselo nuevamente al Consejo este miércoles 16, que tenemos nuevamente reunión para la aprobación definitiva de este reglamento. La comisión tendrá la responsabilidad, ya fue convocada, más tarde el lunes, de tener ese reglamento listo, para presentárselo el miércoles próximo al Consejo para su aprobación. Eso fue todo lo que el día de hoy se conoció con respecto a esta primera convocatoria. Gracias. 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 Gracias.